La medicina del viajero es una disciplina que en ocasiones se puede entender como una subespecialidad de la infectología, aunque no necesariamente todas las personas que hacen medicina del viajero tienen esta especialidad. Es una disciplina médica que se ocupa de evaluar los riesgos que tienen las personas que viajan a algunas zonas del mundo en donde generalmente pueden existir enfermedades de transmisión infectológica, aunque actualmente se considera que también accidentes y violencia deben incluirse en la valoración de las personas que van a viajar. Es una disciplina que se dedica también al tratamiento de aquellas personas que después de haber salido de su lugar de residencia regresan de un viaje y desarrollan sintomatología de enfermedades que no son tan frecuentes en su lugar de origen y sí en los países en los que fueron a viajar.